Bajarle la luna a sus pies, no tengo ese poder ¿Qué hizo señora Rey? Astucia amigo mío, astucia Micaela, ¿cuándo me vas a dar tu corazón? Ya le dije, yo no voy a ceder si no me baja la luna a mis pies ¿Por qué me miras así señor Virrey? Miquita, ¿cuándo me darás tu corazón? Yo se lo dije, se lo daré cuando alguien me baje la luna a mis pies Eso quería saber Aquí lo tienes Miquita, la luna a tus pies Oh no, la luna a mis pies, la luna a mis pies No, la luna a mis pies, la luna a mis pies Asombroso, señor asombroso Voy a ver la noche ¿Cómo que le vas a dar el papel principal a Parrichone? Es la mejor actriz de la ciudad de los Reyes ¿Qué? ¿No olvidas lo que te hizo? ¿Y en la escala lo que te armó hace meses? Todos nos equivocamos, bueno, tú serás la dama y... Jamás, si no tengo por qué me salvarme hoy No olvidas que tienes un contrato, no puedo decirte Además yo puedo darte otras cosas Quítate de mi camino, me largo No lo hagas, no llegarás muy lejos, Inesilla No lo hagas El 4 de noviembre, es decir, mes y medio después de hechas las paces entre los amantes Se presentó la Parrichone en la escena Cantando antes de la comedia una tonadilla nueva En la que había una copla de satisfacción para el público Aquella noche recibió la Parrichone la ovación más espléndida De que hasta entonces dieran noticia a los fastos de nuestro vetusto gallinero o coliseo ¡Aplausos! Al retirarse a Matt para España donde a la edad de 80 años contrajo en Cataluña matrimonio con una de sus sobrinas la Perricholi se despidió para siempre del teatro y vistiendo el hábito de las carmelitas hizo olvidar con la austeridad de su vida y costumbres los escándalos de su juventud Murió en 1812 en la casa de la Alameda Vieja la acompañó de sentimiento unánime y dejó gratos recuerdos al pueblo limeño Música 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 Hoy tengo necesidad de recordarte Música 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 no 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 renglado no regular Regula, regula. ¿Cómo lo esperaste? Entre nosotros Es un amor, es la razón permitida ¿Y el virrey? ¿Quién te lo es? ¿Yo mi rey? ¿Yo digo el virrey? Si, ma ¿Y el virrey? ¿Quién te lo es? Otra vez, otra vez, sigue ahí, sigue ahí, rápido, rápido ¿Qué más iba a esperar de ti? Si tan solo eres una Bichona Todo ha terminado entre nosotros Noter Hola, soy Afaira Soy un papel de Lucía, el arquivo de Parcuchá Hola, soy Dani Y voy a empezar con el papel de Parcuchá Espero que todos salgan bien Para quien te llames a Adel Y represento a la religión de Parcuchá Para quien te llames a Adel Y represento a la religión de Parcuchá Y tengo conceptos a la Parcuchá Hola, soy Natel Y voy a representar a Masa El pecho es el teatro Hola, yo soy Dani Sumari Y tengo el papel del virrey Amar Hola ¿Qué sí? Mi nombre es Federico y represento el papel del monstruo Listo, corte, gracias Hola, soy Soyla, represento el papel de la ropa Para un área Ya Soy Fri Chelly Y represento a la mía y confidencia en la perrechola Soy Fri Chelly Bueno, soy Bren Arias Y represento a Micaela Villegas La perrechola Espero que esta obra salga bien Gracias Hola, soy Gabriela Y represento a la mamá de la perrechola Saludos, soy el alcalde Gracias Ya Déjalo, déjalo así Ya ¿Ya salió? Ya Vamos a sumar la foto Fue una foto Fíjate grab Fíjate grab No, estaba grabando Yo que pensaba que era foto Bueno, ya me No. 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 Vale, Polonia Gracias.